Los accidentes de tránsito se convirtieron en la octava causa de muerte a escala global, según un informe actualizado de la Organización Mundial de la Salud. 1.250.000 personas fallecieron en 2013 por incidentes de este tipo, la mayoría motoristas, ciclistas y peatones. El continente donde se registran más casos es África, aunque la tensión se pone en las poblaciones con mayores carencias de todos los países pobres. Cinco son los factores considerados de riesgo, la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la falta de casco, la de cinturón de seguridad y la de asiento para los niños. Esto es un desastre hecho por el hombre. No es un insecto misterioso al que no sabemos cómo hacer frente. Es la forma en que estamos planificando nuestro transporte. Estamos decidiendo casi deliberadamente que vamos a tolerar 1.200.000 muertes y 50 millones de lesiones con el fin de transportarnos a nosotros mismos y nuestros bienes. La Organización Mundial de la Salud reveló que 17 países lograron mejorar la situación al reforzar leyes relacionadas con los factores de riesgo, pero insistieron en que los vehículos vendidos en 80% de los países del mundo no respetan las reglas básicas de seguridad. Naciones Unidas espera reducir en un 50% el número de víctimas de accidentes de tránsito para 2020. La seguridad en carreteras es uno de los objetivos del desarrollo sostenible fijados para 2030.